Tutum tutum Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca como les va, espero que estén todos muy bien lo que estoy mostrando aquí lo mostré en una foto hace algunas semanas o meses en Instagram, si me quieren seguir en Instagram mi hashtag en Instagram o mi usuario es arroa simonuca pueden ver acá en el link en la descripción del video incluso en todos los videos al final del video aparece estos productos son resinas UV para latado de moscas los compré en Chile Mezca Mosca junto con estos bolas de tungstenos ranuradas y fluorocarbono vision les voy a contar un poco de todo esto no es un unboxing porque no lo compré online lo compré estando en la tienda mientras hacía un curso de pesca y con Juanjo grabé algo, hice un extracto, un resumen sin saber mucho de Spey para que noten o se los comento porque no se confundan es un resumen voy a dejar también acá un link en la descripción del video el asunto es que estando en la tienda no me pude resistir de hacer algunas pruebas para mi pruebas es el tippet, ya vamos a hablar de eso y estos productos ya los vengo usando hace bastante tiempo voy a dejar el link acá en la descripción del video a revisiones que he hecho de otros productos GULF no crean que Chile Pesca Mosca me auspicia pero resulta ser que Chile Pesca Mosca es el que trae GULF a Chile por ejemplo esta linterna a pesar de que la venden en Chile Pesca Mosca viene con un cargador y una batería 18650 estas son las baterías 18650 cuesta en la página web de Chile Pesca Mosca salgo así como 40.000 pesos yo la compré en Canadá en The Fly Fent también voy a dejar un link acá en la descripción del video del unboxing de esta linterna y como les decía con esto pagué precio completo a veces Chile Pesca Mosca me hace descuento a veces no como les digo no pise este canal a veces me hace algunos regalos pero bueno cada una de estas resinas y todas las resinas GULF que venden por lo menos en la página web de Chile Pesca Mosca valen 14.500 pesos y yo además de las que ven acá tengo estas otras dos la clásica que es transparente y la Black o Black Magic que es para hacer por lo menos yo la uso para hacer sacos alares en ninfas cuando ato ninfas obviamente tiene muchos más usos y GULF tiene una línea completa de resinas con colores que ya vamos a probar no se pierdan porque al final voy a hacer una demostración sobre un papel blanco para ver que tanto pierde el color bueno estas resinas comentarles que en el mercado son de las pocas resinas orientadas al atador para hacer moscas o perdigones porque no solamente para hacer perdigones que están en colores ahora bien si son una de las pocas ¿por qué lo menciono así? porque creo que específicamente para la resca con mosca perdón el atado de moscas GULF era la que tenía pero LUN Outdoors esta temporada va a sacar su línea de resinas UV de colores para que lo tengan en cuenta y además pasar un dato muchas gracias a un suscriptor del canal que me indica que en la industria de la belleza las mujeres están haciendo las uñas con resinas UV también así que pueden pillar resinas UV en muchos colores en tiendas donde vendan artículos de belleza para las uñas lo que a mí no me parece extraño porque muchas veces los pegamentos para hacerle la cabeza a los perdigones en vez de usar algo especializado yo usaba barniz de uña sin ningún problema por muchos años ¿qué tengo acá? compré por lo menos todo lo que tenía en colores Juanjo Ortiz salvo el negro espero que en el momento de que estén viendo este video tenga negro me dice que hay mucha demanda por el negro yo entiendo porque es muy fácil de hacer sacos al aries y no tener que estar pintando y estos son los otros colores que tienen los voy a ir nombrando este de acá el verde es el Charter Truce este es el rosado caliente o rosado fluor este es el naranja fluor y este es el red fluor y lo que ven acá es una resina transparente pero es más delgada que la resina clásica y con más delgada me refiero a que fluye más fácilmente es más líquida si lo quieren decir así y esta es como más pastosa por poner algún adjetivo a delgado o grueso bien vamos a correr esto un poquito para el lado comentarles que en Chile pescamoscas tienen muchos diámetros de bolas de tungsteno en plateado negro y cobre yo compré cobre porque plateado ya había comprado y con esto estoy armándome para tener la posibilidad de armar perdigones en varios diámetros no recuerdo cuánto cuesta cada bolsita creo que 3 mil pesos no sé si vienen 20 o 25 y finalmente comentarles que compré tippets de fluorocarbono los que me siguen hace tiempo sabrán que yo soy fanático de baribas pero cada vez se me ha hecho más difícil encontrar tippets de fluorocarbono baribas esto es hecho por la empresa Morris en Japón incluso vienen envasados en una bolsa que los protege de los rayos UV pero como les decía es difícil de conseguir y he estado probando buscando otros tippets y no me han dado buenos resultados pensaba comprar el Corland Top Secret pero es carísimo y Juan Ortiz me dijo mira Simón me llegó el fluoro de Vision lo hacen en Japón obviamente lo etiqueta Vision pero así como esta empresa baribas es hecha en Japón pero en realidad es hecha por Morris lo mismo sucede con esto me dijo Simón no te preocupes y este tippet es excelente está hecho en Japón y como la dejó dando bote me los compré valen 11.900 no me los regalaron ni me hicieron descuento quise averiguar por mí mismo si efectivamente este tippet es tan bueno como el tippet de fluorocarbono que yo prefiero lo vamos a probar esta temporada y les voy a comentar mis opiniones al respecto cuando termine la temporada muchas veces en los videos digo que voy a hacer algo a veces se me olvida por favor si es que no he hecho algo me pueden ubicar en arroba simonuca en instagram me pueden ubicar en arroba simonuca en twitter o también me pueden ubicar en el grupo simonuca con mosca en facebook y además para los que no lo saben soy moderador del foro pescandoconmosca.cl así que en ese foro también me pueden pillar de los fluoros que compré compré del 7x al 4x comentarles que se juntan las bobinas súper bien unas con otras y además en los elásticos que sostienen para evitar que se desenrede el tippet en todos tienen en grande las x del tippet algo que se agradece porque en el caso por ejemplo del tippet de fluorocarbono barivas lo único que diferencia uno de otro es el color y en el caso de los tippet me parece de los ríos de los tippet ríos la bobina es mucho más delgada y por lo tanto el número se ve mucho menos aquí quiero hacer una aclaración comentarles que efectivamente estas bobinas son más gruesas que bobinas de otros tipos de tippet pero la diferencia es que aquí vienen 50 metros y no 30 metros como las más delgadas entonces cuando uno tiene un caddy como este para sujetar su tippet con 4 de estas te caben más o menos 6 de estas por el grueso que son incluso esta que es un tippet cortland indicador mono también ya se nota que es más delgado y eso les puede influenciar si están pensando en comprarlo recordarles que de acuerdo Juanjo Ortiz están hechos en Japón obviamente yo los voy a probar y les voy a contar qué me parecen y si logran desplazar después de más de 8 años pescando con tippet de fluorocarbono varivas a varivas aquí se ve que tengo varios porque obviamente cuando son escasos de conseguir y encuentro una numeración compro un par al tiro y así no me quedo sin tippet una temporada ¿por qué no es tan importante el tippet? si ustedes tienen bobinas de tippet de 30 metros y están pescando muy poco y les dura 2 o 3 temporadas una bobina de tippet quiere decir que no están haciendo los cambios suficientes de mosca o de profundidad es decir alargando acortando o cambiando moscas es una de las razones por qué para mí es tan importante el tippet tan importante encontrarlo buen precio y si hacen el cálculo 50 metros en comparación con otras marcas a 11.900 es súper buen precio para hacer de fluorocarbono y lo único que está faltando es ver qué tan bueno es así que durante la temporada si encuentro que realmente me impresionó van a ver un video durante la temporada y si no lo van a ver al final de ella vamos entonces a lo prometido vamos a hacer un semi unboxing de estas cajitas esta es la presentación cada uno de los colores trae distinto arte con arte me refiero a los monitos que vienen en la caja indica la cobertura si es fluorescente o no cuánto trae son todas botellas de 15 ml y aquí tienen las instrucciones para todas estas resinas siempre es bueno contar con una buena linterna UV esta es una excelente linterna la prefiero mucho más que las linternas LUN que tengo incluso me parece que hay una muy buena china que vale alrededor de 9000 pesos pero yo no tengo el dato exacto dónde es cuál es dónde comprarla sé que el atador de profesional de mosca César a quien le mando un saludo las pilló así que si quieren comprar mosca y además saber el datito dónde la prenden porque la he estado probando harto tiempo y también utilizan pilas 18650 contáctenlo voy a dejar un link acá en la descripción del video a César Pescador un link en la descripción del video también a Chile Pesca Mosca donde comprar todo esto vamos al test ya vieron cómo vienen los productos aquí se está despegando espero que no se despegue para siempre con los otros con estos no me había pasado qué raro bueno están todos en la misma situación sé que lo difícil o lo complicado es que si se llega a perder este papel como todas las botellas son negras y son iguales imposible identificar lo que hay adentro seguramente les pongo un scotch para que no se sigan pelando le hagan dos esta está bien vamos con la roja también se está despegando está como aceitoso seguramente pasaron por calor todo lo quizás que pasó y finalmente esta que es una versión delgada de la Gulf también se está soltando bueno se lo vamos a arreglar pero aquí lo importante es la prueba voy a incluir la negra entonces vamos a echar una gotita de cada una esta es la pink vamos a echarla verde la naranja la naranja la roja y la negra y la negra vamos a hacer un zoom vamos a curar no sé si alcanza a apreciar pero la verde y la rosada incluso la naranja resalta muy bien con la luz UV la roja se mantiene roja no le afecta la luz UV pero las otras si tienen un reflejo o reaccionan muy bien con la luz UV la roja un poquito tal vez y la negra en negra siempre con o sin luz UV lo que es muy bueno ahí están curadas vamos a hacer un zoom más potente a ver si enfoca no demasiado zoom demasiado ahí se enfoca bien lo otro es la dureza vamos a ver si son todas igual de duras muy dura muy dura muy dura la rosada no quedó bien curada y la negra tampoco recordarles que en resinas de color es importante darle luz UV por mucho más tiempo porque los colores en la resina hacen que la penetración de la luz UV para curarlas sea más lenta por lo tanto en todas las resinas de colores tienen que dedicarle más tiempo pero por las pruebas que acabo de hacer a lo mejor ustedes no lo notaron porque el punzón es muy delgado perforé fácilmente la negra duro 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 pero esta le costó más por lo tanto es bueno dejar más tiempo la vinterna apuntando para que cubren bien pero los colores que lamentablemente no sé si se van a apreciar bien en la cámara reaccionan muy bien con la luz UV a lo mejor claro con el centro no se aprecia tanto pero si es que voy con el halo ven como se prenden ya a la vista del ojo eso es aumentado mucho más y son los típicos colores de flúor de las cosas Nike si alguien puede hacer la comparación esa es la comparación que yo haría ahora sí el negro duro y el rosado duro pero se despegó del papel blanco y se partió duro 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 el negro todavía no seca muy bien pero al ser tan oscuro cuesta más que seque bien de todas formas yo estaba usando este color negro como saco al ar y no he tenido problema tal vez la gota es muy grande no lo sé pero solamente se los comento ese es el resultado de las resinas de color V de la marca Gulf ok amigos eso era lo que quería contarles espero que esto haya sido informativo y para los que estaban pensando en comprar típet de fluorocarbono o alguna resina de color les haya servido este video no se olviden que los links están en la descripción del video no olviden de compartir este video si les gustó darle like y como siempre digo nos veremos en una próxima oportunidad la 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 la